Humberto López, portavoz del régimen comunista cubano, junto con funcionarios del Ministerio del Interior, admitieron durante la última emisión del programa televisivo Hacemos Cuba que el consumo de drogas entre los jóvenes cubanos comienza a los 13 y 14 años. El fácil acceso y el bajo costo del químico en comparación con otras sustancias han contribuido a su rápida propagación, especialmente en los sectores más desfavorecidos. La falta de perspectivas en Cuba, donde incluso un empleo honesto no garantiza un sustento adecuado, empuja a los jóvenes hacia el consumo de drogas como un escape de la difícil realidad socioeconómica bajo el sistema socialista. No obstante, el coronel Juan Carlos Pueguerra, a cargo de la Unidad Antidrogas del Minin, responsabilizó a los cubanos exiliados en el extranjero, especialmente a los residentes en Estados Unidos, por promover el consumo de drogas en la isla, especialmente del estupefaciente conocido como químico, que está ganando popularidad entre los adolescentes. Enfrentamos una amenaza muy seria por parte de los cubanos en el exterior que intentan introducir drogas por vía marítima o aérea. La principal influencia viene del exterior. Cuba se encuentra entre los países productores al sur y los principales consumidores al norte. Esto nos coloca constantemente bajo la influencia del narcotráfico, explicó el coronel. Según la versión oficial del gobierno, las operaciones de tráfico de drogas se realizan principalmente por mar y aire, aprovechando las corrientes oceánicas y las deficiencias en los controles aduaneros sobre el transporte de carga y paquetería. Entre las provincias con mayor incidencia de drogas se encuentran Holguín, Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila, Guantánamo, Matanzas y especialmente La Habana. Sin embargo, tanto Matanzas, debido a su afluencia turística, como la capital, por su carácter cosmopolita, son las más afectadas por el aumento del consumo de drogas a edades cada vez más tempranas. En La Habana, municipios como San Miguel, Arroyo Naranjo, 10 de octubre, La Liza y Centro Habana muestran una situación particularmente preocupante en cuanto al consumo de drogas. ...de resumir aquí, y hay una que es preocupante, y usted habla de que hay una disminución en las edades, ¿cierto? Es una de las tendencias que más se está dando. Es universal, pero en nuestro país que no ha pasado, o sea, eso está pasando hace mucho tiempo en otros lugares, pero en Cuba no era frecuente. Sin embargo, en los últimos 4 o 5 años ha bajado de manera marcada en la edad de comienzo el consumo, generalmente entre 13 y 14 años. 13, 14 años. Y se han dado casos de niños entre 12 y 13 años que han consumido... Y 12 a 13 años también. No quiere decir que ya estén enfermos, pero empiezan a consumir, y eso es un peligro porque en un periodo de tiempo corto pueden convertirse en enfermos. Viceministro, 12, 13 años. ¿Están en las escuelas? ¿Qué están haciendo ustedes? Es complejo el fenómeno Humbertico.